Comenzamos el lunes con las ofertas Las patatas a 4,99, 6 kilos Los espárragos a 3 euros, medio kilo Panecillos interales a 1,99, 15 unidades Albóndigas de cerdo a 4,65, 24 unidades Contra muslo de pollo a 3,99, 1 kilo Por aquí el embutido, empezamos con el salchichón extra a 1,99, un par de 2 Tenemos el chorizo extra también a 1,99, un par de 2 Y el salami extra a 1,95, un par de 2 Por aquí tenemos el taco de queso cheddar, aquí aquí L Está muy bien, pues 3,99, medio kilo Y el bacon a 2,19, 300 gramos Yogures de frutas a 3,69, un par de 16 unidades Y los mini baby bell, aquí aquí L, 6 euros, 16 unidades Seguimos con el café en cápsulas para el Nespresso a 4,99, 44 cápsulas Hay de 3 variedades Por aquí seguimos con el café soluble, gol capuchino, 250 gramos 1,34 Y si tenemos café soluble, 11 euros, un pack de 2 Café gold molido, 7,99, un kilo Y las cápsulas para dulce y gusto a 9,78, un pack de 32 más 16 gratis La leche de almendras con calcio, un pack de ahorro, 3,99 Un panecillo de leche a 1,29, 400 gramos Croissants a 1,49, 420 gramos Y las galletitas neo a 1,39, 440 gramos Galletas marín original 1,69, un kilo Por aquí tenemos las tortillas nachos a 1,49, 375 gramos Filete de arenque en salsa de tomate, 3,99, un pack de 3 Snack de almendra, 3,99, medio kilo Mega rollo de cocina a 3,39, 600 servicios Y por aquí Ariel, detergente líquido, 10,99, 44 lavados Y por aquí tenemos la leche de almendra, 3,99, 1,49, 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 1,49 Gracias.